Acabo de comprar esto en Primor, antes de venir a grabar a casa. Es un blush de Catrice. ¡Mola un pegote! ¡Hello, Mónicas! Bienvenidas al canal un día más. Hoy, 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 hoy tenemos que hablar. ¿Eh? Y tenemos que hablar de Deli Plus. He estado probando más y más y más cosas desde que hice el primer vídeo hablando del maquillaje de Deli Plus. Que, quien no sepa lo que es, es la marca de maquillaje y belleza de los supermercados españoles Mercadona. Solo quiero deciros que el hecho de que una marca no me guste en un principio, no significa que no vaya a seguir dándole oportunidades. Voy a seguir probando y probando y probando cosas de la marca siempre, porque es mi trabajo, es lo que hago, probar maquillaje. Y eso es algo genial, porque si doy más oportunidades a una marca que en principio no me gustaba, siempre acabo encontrando cosas que valen la pena. Y eso ya me ha pasado antes, ya lo sabéis, me ha pasado con Makeup Revolution, por ejemplo, que era una marca que no me gustaba. Es que no me gustó nada de lo que probé y, sin embargo, con el paso del tiempo han ido sacando cosas con mejor calidad y más chulas, que me han encantado. Y desde hace unos meses esta parte se ha convertido en una marca habitual del canal, porque me gusta. No todo lo que tienen me gusta, pero hay un montón de cosas que sí. Makeup Revolution, marca que, por cierto, nunca ha trabajado conmigo. He trabajado con tiendas que venden esa marca, pero podría haber escogido cualquier otra marca de la tienda con la que trabajar. O sea que Makeup Revolution no me ha pagado nunca, jamás, nunca, por usar sus productos en un vídeo. Así que no saben que existo. Tampoco me interesa ir predispuesta a pensar mal de ninguna marca, porque, de nuevo, mi trabajo es probar maquillaje. Y siempre pruebo el maquillaje con toda la ilusión del mundo. Y, sinceramente, la marca con la que más predispuesta he ido ha sido con Primark. Y, de hecho, os lo dije en el vídeo. Estaba segura de que iba a ser un desastre y ya veis cómo cambió la cosa. O sea que, a pesar de yo tener en mi cabeza la idea de que no iba a salir bien, fui con la mente abierta y la cosa salió genial y, de hecho, acabé recomendando un millón de cosas de Primark. Con Deli Plus me pasó exactamente lo contrario. Era una marca que yo había utilizado anteriormente y había amado. De hecho, ¿cuántas veces os había recomendado el delineador líquido de Deli Plus? ¿Cuántas? Un millón de veces. Pero me empezó a dar alergia y de verdad deseaba que hubiese sido porque se había caducado el producto y no porque la formulación, a partir de ese momento, me dio alergia. Pero es el caso. Me da mucha alergia ese producto y, después de haberlo probado en aquel vídeo, estuve días con los párpados enrojecidos e hinchados. Lo siento mucho, pero es así y no puedo recomendaros algo que a mí me da alergia. No sería lógico y creo que eso estaría mal. No me interesa para nada hacer un boicot a Mercadona. Primero, porque Mercadona no se va a enterar jamás porque tiene cosas más importantes que hacer que ver a esta tola y que sube vídeos en Internet. Y, segundo, porque yo compro en Mercadona. O sea, es mi supermercado de elección. Cada semana. Por otra parte, la verdad es que he estado haciendo recuento, después de grabar el vídeo y todo el rollo, de lo que hablé y lo he contado. Hablamos de 15 productos. Probé 15 productos de la marca. De esos 15 productos, 6 productos no me gustaron nada. 5 productos sí me gustaron. Y 4 productos estaban ahí en un punto medio porque o bien estaban bien, estaban aprobados, pero tampoco me movían el piso. O bien la formulación era genial, pero el tono era un desastre. ¿Cómo es eso hacer boicot a una marca? Sí, me mosqueó muchísimo el tema de los tonos porque cogí los más claros, tanto en el corrector como en la base, y me estaban oscuros. Y muchas de las bases de maquillaje tienen 4 o 5, no sé si incluso 6, esto ya no lo sé, pero 4 o 5 sí que tienen. Y la rabia que me da es que de esos 4 o 5 tonos, son todos prácticamente iguales. Son todos... O sea, en Mac, por poneros un ejemplo, de nuevo, porque es la nomenclatura universal, no porque yo lo utilice, pero es la nomenclatura más universal que todos tenemos en mente. Van desde un NC25 hasta un NC35, pero no suben de ahí. Entonces son 5 tonos condensados que podrían ser un poquito más amplios. Podría ser un tono bastante más oscuro para pieles muy oscuras, que también existen en España en este mercado, y un poquito más claro para pieles muy claras, que también existimos en España en este mercado. Ya está, es lo único que digo. Y para terminar, chicas, por favor, que me digáis que yo solo utilizo maquillaje de marcas caras. No sé si me estáis confundiendo con alguien o si hay alguien con mi cara que está subiendo vídeos a internet. Pero, pero chicas, por favor, si la enorme mayoría de mis vídeos son de cosmética low cost, es que lo he contado, os he contado de mis últimos 60 vídeos, solo en 5 hablo de maquillaje de alta gama. Y en el resto, si saco algo de alta gama, es para compararlo con algo low cost y sacar conclusiones de si algo low cost es guay, que normalmente lo es. Es que no sé, no sé de dónde os habéis sacado eso. Con este tema me callo ya, muchísimas gracias a las que visteis este vídeo con la mente abierta y supisteis que era lo que estaba diciendo. Y perdonadme si he ofendido a alguien en cualquier momento, no era ni mucho menos mi misión ni mi objetivo. Ya sabéis que yo sé reírme de mí misma, no me molesta en absoluto. Y no olvidéis que el hecho de que a mí no me guste un producto no significa que a ti no te tenga que gustar, porque es genial la diversidad de opiniones. Pero seguro que estáis pensando, Marta, cállate ya y dime qué sombra llevas en los ojos. Lo entiendo. Y es esta sombra. Es de la colección Eclipse, igual que la otra sombra en crema que os enseñé y que también me gustó, aunque tenía un color bastante más suavito. Era como una especie de pátina de color. Esta sombra es de la misma colección Eclipse y en este caso es la número 2, verde metálico. Pierde menos pigmento que su hermana marroncita topo cuando la difuminamos y aguanta bastante bien el paso de las horas. Si tenéis el párpado un poquito graso igual os hará pliegues, pero en mi caso que tengo el párpado seco con poner una buena prebase debajo me aguanta sin problema todo el día y tiene un color que de verdad me parece precioso porque está a caballo entre el verde y el azul, que no se sabe si es una cosa u otra. Tiene pequeñas partículas súper diminutas que no se sabe si es shimmer o purpurina de lo pequeñitas que son y es súper reflectiva, me encanta, me gusta muchísimo y la verdad es que ha sido un descubrimiento genial. Lo que no sé es si la colección esta es permanente o es de estas colecciones que traen a veces a Mercadona así que si queréis haceros con ella y si os interesa id a por ella ya porque no sé hasta cuándo va a estar. Exactamente igual me pasa con este lápiz que también es un lápiz negro y es el lápiz 24 horas para ojos y es un tono negro y también es de la colección Eclipse igual que la sombra, así que si lo queréis pues id a por él porque no sé hasta cuándo va a estar en el lineal y este a diferencia de los otros que probé en el vídeo anterior es muy cremoso y muy fácil de difuminar. No os puedo decir si es waterproof, que es lo que dice no estoy muy segura de que sea waterproof pero desde luego sí que es de larga duración aguanta perfectamente el paso de las horas y no acartona además es negro, negro, negro Este lápiz también lo llevo puesto en el maquillaje de hoy en la zona de las pestañas inferiores bien difuminadito, bien ahumadito y también en la línea de agua por cierto aprovecho por decir que pigmenta bien en la línea de agua también tengo que decir que yo no soy muy buen juez de si un lápiz dura bien o no en la línea de agua porque a mí los ojos me lloran muchísimo y muy poquitos lápices me duran en la línea de agua entonces tampoco puedo juzgar eso mucho y ya que estamos con ojos y con delineadores os enseño dos delineadores más de la marca que también me han gustado un montón uno de ellos es en formato rotulador es decir, es líquido y reconozco que cuando lo probé lo probé un poco reticente pensando que me iba a encontrar con la misma fórmula que el delineador líquido clásico pero en formato rotulador no es el caso esa fórmula no me hace daño al párpado no me da reacción alérgica ni me arde, ni me pica, ni se me hincha, ni se me enrojece así que genial también es bastante, bastante negro y no se seca con rapidez y este otro eyeliner es en formato gel y me sorprende que me guste este eyeliner porque en general no soy súper fan de los delineadores en formato gel pero les veo una ventaja muy importante en según qué ocasiones por ejemplo cuando quiero hacer delineados difuminados y este me ha gustado mucho porque es muy cremoso no es seco ¿sabéis estos delineadores que incluso cuando están recién abiertos son más bien tirando a sequillos? pues este no es el caso no sé cuánto tardará en secarse porque llevo utilizándolo poquito tiempo entonces no sé cuál es la vida útil del producto como tal dejadmelo en los comentarios si lo habéis probado pero funciona muy bien se difumina muy bien y cuando se seca aguanta muy bien el paso de las horas y otra vez está muy pigmentado y es muy negro el último producto para ojos que os quiero enseñar en este vídeo es esta máscara de pestañas y si bien la máscara de pestañas Maxi Volumen no me gustó nada esta máscara de pestañas sí que me ha gustado un montón es la máscara Longitude Extreme y es la máscara que llevo puesta ahora mismo me gusta mucho porque a pesar de que dice que la principal misión que cumple esta máscara es alargar las pestañas también las peina muy bien individualmente no las apelmaza y también les da un buen volumen no es la máscara más volumen pasamos a los labios y en el último vídeo os dije que el perfilador automático no me gustó nada el perfilador en lápiz normal de toda la vida de los que hay que sacarles punta sí que me gusta lo cogí en el tono número 1 que es el tono rojo es cremosito se hace cómodo de llevar a pesar de ser mate aguanta bastante bien el paso de las horas no es el más pigmentado que tengo pero por el precio que tiene está muy bien vosotras me animasteis a probar las barras de color Color Fix y eso es lo que he hecho cogí el tono número 6 que es la barra roja que tienen y me sorprendió muchísimo para empezar el olor porque es un olor que me suena muchísimo y no sé si me suena a los labiales de MAC o a los labiales Full Throttle de NYX pero es que este olor yo ya le he olido antes es una barra mate que es súper cremosa a la hora de aplicarla seca totalmente mate pero no se hace incómoda de llevar con el paso de las horas eso sí yo tengo que ponerme un bálsamo labial antes y preparar los labios pero porque yo tengo los labios muy secos eso sí entre esta barra Color Fix que está bien y las que probé en el último vídeo las doradas las barras mate doradas que hay un montón de colores me gustan más las doradas y el último producto que enseño en este vídeo es el brillo de labios es el brillo que llevo ahora mismo en los labios puesto y me gusta porque es un brillo que no es excesivamente pegajoso vamos a ver todos los glosses todos los brillos de labios son pegajosos por definición esto es así pero los hay que son exagerados este no es el caso este funciona muy bien y no es demasiado pegajoso y a lo que me encanta de este tono primero el tono y segundo que no tiene partículas ni de glitter ni de shimmer es un gloss crema ya está y además da sensación de hidratación y eso mola y ya está eso es todo lo que os quería enseñar en este vídeo de la marca Deli Plus dicen que las segundas partes nunca fueron buenas pero yo no estoy de acuerdo por lo menos en lo que tiene que ver con el maquillaje muchas gracias por estar aquí por ver este vídeo y espero que os haya gustado nos vemos muy prontito y antes de marcharme permitidme recordaros que por una parte el hecho de que a mí algo no me guste no significa que a vosotros nos pueda gustar y por otra parte que algo de una marca no me guste no significa que no vaya a seguir dándole oportunidades una y otra y otra vez para traeros lo que merece la pena un besazo enorme nos vemos muy pronto bye bye ы ы ы ы ы ы ¡Suscríbete!